Más temprano Antel y el BPS relanzaron el plan Ibirapitá, deja de lado las tablets, ahora incorpora celulares y el objetivo es que los adultos mayores, las personas mayores sigan incorporándose a la tecnología. Los jubilados mayores de 65 años que cobren un poco más de 25.000 pesos van a poder acceder a teléfonos en forma gratuita, con datos para internet, para ver a TV y minutos para realizar llamadas y enviar SMS a teléfonos de Antel. Este programa está gestionado por el Banco de Provisión Social, ofrece también a las personas mayores la posibilidad de participar en la comunidad Ibirapitá, que incluye talleres presenciales, de uso de dispositivos móviles, los ayudan a cómo manejarlos y a poder manejarse en ese mundo tecnológico que a veces les es un poco ajeno o un poco lejano a algunas personas de esta generación. Para saber un poco más sobre este tema, también sobre la reforma previsional, es que recibimos en nuestro estudio a Alfredo Cabrera, presidente del BPS. Buenos días y muchas gracias por habernos invitado. Buenos días, un gusto estar de vuelta por acá. Bienvenido. Bienvenido. Encantado. Bueno, ¿cómo fue que se decidió este cambio en el plan Ibirapitá, pasar de las tablets a los celulares y algunas novedades que tiene este nuevo sistema? El cambio obedece al cambio de la realidad tecnológica. Desde que se creó el Ibirapitá en el 2015 hasta hoy, la evolución de la comunicación y de los dispositivos ha cambiado. Seibal tenía encuestas realizadas en el 2019, el INE hizo una encuesta de utilización de tecnología de información en el mismo año. Nosotros hicimos algunos estudios el año pasado y todos concluyen en que el dispositivo que más se utiliza largamente es el celular. El crecimiento de los teléfonos inteligentes ha convertido el uso de las tablets en un uso muy residual. En los hechos, hace poco, ayer estamos presentando nuestra página web y los accesos a los servicios del Banco de Provisión Social, que son muchos. En junio tuvimos 7 millones de accesos. La mitad se realizan por teléfonos celulares. La gente hace los trámites por los teléfonos celulares y lo utiliza. Entonces, a partir de ahí, tomamos una decisión que nos parece moderna en términos tecnológicos, que es dar teléfonos de muy buena calidad, que son el dispositivo preferido por las personas para navegar en Internet. 7 de cada 10 jubilados utilizan el celular para ingresar a Internet. 9 de cada 10 uruguayos utilizan el celular para ingresar a Internet. El segundo acceso es por computadoras fijas. El tercer acceso, en términos de la población general, es por televisores inteligentes. Ah, sí, mirá. Y el último, allá abajo, es la tablet, porque la tablet es un producto que no tiene la popularidad que tiene el resto de los dispositivos. Pero, en el fondo, ese es un tema, es una decisión técnica tomada. El cambio de concepto para nosotros es que pasa a ser un programa dentro del Banco de Previsión Social. Ahí va. ¿Por qué pasa del CEIBAL al BPS? Bueno, porque se... A ver, eso fue una decisión tomada en el primer presupuesto de esta administración, donde se definió que Ibirapitá tenía mucho más relación con los adultos mayores, que son el público objetivo del Banco de Previsión Social, que con el CEIBAL como tal, que era una institución de tecnología iniciada a nivel de la educación, justamente de la otra punta del... O sea, lo que vinculaba, en definitiva, a CEIBAL con Ibirapitá era el concepto de tablet, no los objetivos que eran distintos. Entonces, se toma, se hace hincapié en el contenido, más que en el dispositivo, se lo incorpora institucionalmente al Banco de Previsión Social, pasa a ser un programa más del Banco de Previsión Social dentro del área de prestaciones sociales que el banco tiene, y comenzamos a partir de un desarrollo que tiene esta primera etapa, que es entregar los dispositivos y el plan de datos, que es lo más importante a nuestro juicio. Antes, las tablets tenían un giga para navegar, hoy vamos a tener 10 gigas libres y 10 gigas dentro de Vera TV, y dentro de Vera TV, en una segunda fase, vamos a presentar el canal Ibirapitá, un sitio de on demand donde vamos a subir contenido específico para los adultos mayores, con lo cual, el enfoque pasa a ser distinto. Ahora pasa a ser un programa permanente dentro del banco, que va a tener un desarrollo, no solo virtual, sino también real y presencial, apoyándonos en los gobiernos locales, en las intendencias, y haciendo una mistura entre actividades en la red y posibilidades de navegación en la red con actividades presenciales para los adultos mayores. Vuelvo un poquito para atrás, está claro que las tabletas no tienen la misma popularidad que los teléfonos, pero para un público jubilado, y sobre todo los de mayor edad, ¿no es un medio más aviable que el teléfono? Bueno, estamos preparando una nueva aplicación, simple, clara, con pocos botones, que permita acceder a aquellas cosas esenciales y no poner un fárrago de cosas. Si la pregunta es por el lado del tamaño, los teléfonos tienen 6 pulgadas y las tablets tenían 9. La verdad es que tampoco eran las tablets más grandes y los teléfonos son los teléfonos más grandes. O sea, creo que queda algún modelo tope de línea de las marcas premium por encima, pero después es un teléfono de los grandes. Con lo cual no nos parece un problema. Lo segundo es que estas mismas encuestas arrojan que un 20%, la utilización que hacen los adultos mayores del ingreso a Internet, básicamente consiste en búsqueda de información, 18-20%, ingreso a redes sociales, otro 18-20%, utilización de WhatsApp, redes como, bueno, podríamos poner WhatsApp dentro de redes sociales, aunque no sea... O sea, en definitiva, no es ver una película, que es un poco el argumento, lo que aparece como el uso más habitual. El uso más habitual, creo que en cierta forma es parecido al uso que le damos todos. En definitiva, es un picoteo entre noticias, redes, pasar por Twitter, ir a Facebook, naturalmente Facebook, en términos de adultos mayores, sigue siendo la red más importante, no más popular. O sea que no me parece que ahí tengamos un tema de mayor... Durante el lanzamiento usted indicó que se estima que la población, el público objetivo que va a recibir este beneficio está cercano a las 90.000 personas y que se le va a ir asistiendo con este dispositivo en tramos de 9.000 o 10.000 personas por mes. ¿Cómo está coordinado esto, la logística de la entrega? Estamos entregando ahora a aquellas personas que reúnen los requisitos, o sea que ganan hasta 25.820 pesos y tienen 65 años de edad, por el número de cédula cero, el último dígito cero. Los que primero van a recibir y después vamos a ir creciendo por dígito. Veremos la demanda que tenemos y en función de eso, capaz que juntamos en el mismo mes más dígitos, eso lo vamos a ir mirando. La población son estos 90.000, 89.000 y pico, y nuestra idea por un problema de stock es ir entregándolos a razón de unos 10.000 por mes. Se agendan vía el WhatsApp que está saliendo en la publicidad, vía la página web del Banco de Prisión Social o la página web de Virapita y levantan el dispositivo en los locales de Antel, en todo el Uruguay, conforme a la práctica habitual de Antel, que nos ha dado un apoyo logístico fundamental para este acuerdo. ¿Qué pasa con la gente de los jubilados que recibieron tablets hasta ahora, que en algunos casos, bueno, mismo por la tecnología, el avance de la tecnología pueden haber quedado un poco más viejas, van a poder recibir dispositivos nuevos o si se les rompen, ¿cómo es el sistema para las personas que hoy tienen tablets recibidas por Virapita? Las personas que hoy tienen tablets con chip van a tener la actualización del plan de datos que reciben hoy las personas que se incorporan al plan. O sea que las que ya tienen tablets con chip van a, automáticamente, ese chip va a actualizar al nuevo plan de datos. O sea, no tienen que hacer nada y van a tener un nuevo plan de datos. Hay tablets sin chip también, que esas que en su momento se entregaron, o sea que esas nunca tuvieron acceso a Internet, ni antes ni ahora. Bueno, hemos priorizado en esta etapa estas 90.000 personas porque son las personas que no recibieron a causa de la pandemia y el año siguiente de instrumentación. Hay una pequeña colita de personas que se habían anotado con anterioridad al 2020, a marzo del 2020, y se anotaron y no recibieron y las incorporamos a estas 90.000 que ahora vamos a entregar, pero en esta etapa no vamos a priorizar el reemplazo de tablets rotas o de cosas, sino darle a aquellas personas que hoy todavía no han obtenido el dispositivo. ¿Pero en próximas etapas? Sí, pero queremos primero cumplir, o sea, sí es la intención, pero ahora queremos cumplir con los que no lo tienen, que nos parece de equidad hacerlo. Ceibal tenía toda una infraestructura para dotar de contenido a los dispositivos y también para arreglarlos, también para repararlos. ¿Al separarse el BP se va a generar esa infraestructura? ¿Cómo lo van a hacer? No, no tenemos previsto generar una estructura de reparación, entre otras cosas porque creemos que los celulares tienen una realidad distinta a las tablets. Cuando usted me habla de reparación de tablets, claro, hay tablets entregadas en el 2015 que son muy viejas, que seguramente no tienen reparación, porque son dispositivos, y hay veces en lo que he podido ver, analizando todo este proceso, que hay veces que la gente dice no funciona y en realidad no es que no funcione, sino que no tiene la capacidad para funcionar ni rápido, ni poder descargar, ni poder hacerlo porque quedó obsoleta. No, no vamos a tener bastantes temas tenemos en el BPS, no vamos a tener un taller de reparación, pero le vuelvo a decir... ¿Pero si debe servir a la gente ante los problemas que pueda tener? Porque estamos hablando de un público que no es el más ducho en el manejo de todas estas... Se le va a entregar un teléfono que si tiene un problema de... Ese teléfono tiene una garantía común como cualquier teléfono. Va a hacer lo mismo... Puede recurrir al... Va a ir a Antel, que es donde el medio va a decir miren, está roto, no funciona, le van a indicar el servicio oficial, o sea, el mismo procedimiento que funciona... Para un cliente común. Para un cliente común. No hay ninguna área específica que atienda esto, fuera de la atención al programa. La comunidad de Ibirapitá tenía talleres presenciales para ayudar un poco, por lo menos al inicio, a estas personas a habituarse al sistema. ¿Eso va a estar presente? Los talleres... A ver, no solo van a estar presentes, sino que los talleres, los hechos han existido en estos años. Ibirapitá no ha estado parado, ha mantenido actividades a nivel virtual y presencial, con buen éxito, con buenas respuestas de las personas, en un nivel latente, mientras estaba replanteando, pero van a existir. Hemos tenido conversaciones con el INJU, por ejemplo, para buscar hacer voluntariado y juntar un poco los dos extremos, jóvenes ayudando a los veteranos. Pero además, somos bastante más ambiciosos en el planteo de actividades a nivel territorial. Yo he tenido conversaciones, tuve conversaciones en el SOGRE con Intamuzú en su momento, planteando la posibilidad de hacer actividades conjuntas donde, por ejemplo, subamos un contenido de SOGRE, un ballet, un ensayo general, y después realizar alguna actividad a nivel nacional de sacar un cuerpo de baile, o un bailaín a explicar en reuniones presenciales con personas mayores qué es ese espectáculo que después pueden subir a descargarlo, de manera de integrar. En ese momento, cuando lo hablábamos con Martín, me decía, bueno, totalmente alineado con la idea, porque nosotros también tenemos por el otro lado algunas encuestas que nos dicen que a veces hay público que no llega hasta nosotros porque le parece que es muy lejano, que es muy elitista, que no tiene la ropa adecuada para venir hasta el auditorio. Entonces, había como sintonía de intereses. Lo charlamos con la Biblioteca Nacional, por ejemplo, con Valentín Trujillo, que también nos decía, bueno, encantados si podemos hacer líneas de subir algún acceso a la biblioteca y después hacer una visita guiada a la biblioteca. En definitiva, el concepto de crear comunidad, que es lo que está atrás de todo esto, que es mucho más que el dispositivo, es darle a los adultos mayores relaciones sociales, poder permitir que las personas convivan con otras personas que muchas veces están en soledad y que puedan tener un ámbito que trasciende la tecnología. o sea, que en definitiva no es quedarse solo en su casa para acceder a las redes sociales, que podría parecer que es lo que hacemos si te doy un celular y nada más, sino que desde ahí tenga una actividad social. Ese es un poco cuánto teníamos de volumen de datos, cuánto estábamos negociando. En definitiva, esta primera fase es eso, es una primera fase. Ahora comenzamos su segundo desarrollo que ya empezó, que es la nueva aplicación, donde se hicimos un llamado a licitación para poder contratar una empresa que la desarrolle y tenemos empezando a redactar los convenios con este tipo de organismos como para empezar a hacer estos contenidos. Cambiando de tema y pasando más a la parte de actualidad, vinculándonos con el proyecto de reforma de seguridad social, a mí me interesa un punto que toca mucho a su terreno que está vinculado al diagnóstico que hizo la comisión de expertos, lo cual concluye que hay un déficit muy importante vinculado a este sistema jubilatorio que tiene el Uruguay que está compuesto por las AFAPS y por el BPS, pero como las AFAPS se autofinancian sola, el déficit estaría vinculado exclusivamente al BPS. Entonces tengo una primera pregunta, ¿cuál es el déficit anual? Porque corre la versión que está en torno de los 600 o 700 millones y otra que se eleva prácticamente a 3.000. ¿Cuál es el déficit? El que contempla los impuestos. A ver, si usted define cuánto gasta por un lado y cuánto le ingresa por el otro por concepto de contribuciones especiales de seguridad social, a grande rasgo debería definir que el déficit es la diferencia entre lo que paga y el recurso genuino que usted recibe por contribuciones especiales de seguridad social. Los 600 millones o los 650 o los 700 es lo que después de disponer todos los impuestos por encima de lo que se recauda genuinamente, sigue sin alcanzar y el Estado lo pone directamente de tesorería. Con lo cual no hay duda que el déficit es el número global, es los 7 puntos del IVA más... O sea, los 3.000, estamos cerca de los 3.000, porque son 2.500 más los 600. Estamos en 130.000 millones de pesos. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos para atender este déficit? Que es de gran volumen, ¿no? El déficit tiene una tendencia creciente. ¿Por qué? Porque en términos demográficos nuestro país tiene un problema. Tenemos una tasa de natalidad muy baja del 1.4, 1.4 cuando comenzó la Comisión a trabajar. Dos años después es 1.3 con 9. O sea, en este tiempo que hemos estado discutiendo la tasa de fecundidad bajó unas décimas. Así de dramático puede parecer el tema. Y por el otro lado, como lo ha repetido Rodolfo muchas veces, tenemos una buena noticia. Los uruguayos vivimos más tiempos y tenemos mejor calidad de vida. La suma de ambos extremos nos da un problema demográfico que necesariamente lleva a que el déficit se incremente a mediano y largo plazo. Porque si usted mira los estudios que hicieron los demógrafos en su momento, la proyección es que Uruguay en el 2100 tiene 800.000 uruguayos menos. Sí, es dramático. En vez de arrimarnos a los 4 millones, nos arrimamos hacia abajo. Con lo cual, todos nosotros que tenemos hijos, tenemos nietos, digo, tenemos un problema de mochila para adelante. la única manera de que el sistema sea viable a futuro, no que deje de ser deficitario, sino que corrija la tendencia y a largo... Va a seguir siendo deficitario. Sí. Se haga la reforma, no se haga... La reforma va a corregir la tendencia, va a hacer que se reduzca esta perspectiva de crecimiento en una primera etapa y eventualmente a un futuro con una estabilización podrá empezar a retrotraerse. Es decir que para hoy acortar el déficit o empezar a revertir esa tendencia, necesariamente hay que hacer esta reforma que propone el gobierno. ¿Qué acciones serían si no? Ah, no, yo creo que la reforma... A ver, la reforma me parece que es un acto de responsabilidad donde todo el Uruguay creo que está contesta aparte que este problema existe, que es una realidad y además porque Uruguay tiene un sistema muy fuerte por el otro lado y la cobertura de seguridad social del Uruguay tiene casi el 90% de la población en pasividades. El Banco de Provisión Social cubre un 87% y el resto de los subsistemas cubren el restante, o sea que es un régimen que tiene muchas fortalezas. La primera ley de seguridad social de América Latina es Uruguay en 1896. Tenemos un Banco de Provisión Social que este año va a cumplir 50 años con representantes de los sectores involucrados que hace 30 años que están participando en la administración. Tenemos un sistema que es sólido en su base, que tiene un diseño sólido y que necesita ser allornado para no tener que hacer un salvataje que es lo que a veces terminamos viendo que está pasando en alguna de las cajas paraestatales donde los problemas tienen una urgencia que el Banco si se sigue las propuestas que la Comisión ha estado realizando permiten proyectarnos a mediano plazo de manera progresiva y corregir la tendencia. Creo que ese es el concepto global. Le iba a preguntar porque hablando de uno de los temas fuertes de la reforma más allá de algunos detalles es la edad, la edad que aumenta, la edad de retiro. Hoy, ¿cuál es el promedio de edad en el que las personas se están jubilando más allá de lo que establece la norma? 62,5, 62,6. Bien. Se jubilan por encima de los 60. Un poco por encima de los 60, con excepciones me imagino en trabajos que son más pesados para el cuerpo. A ver, sí, en estadística se habla de mediana, de moda y de promedio. Bueno, sí, en construcción por ejemplo la moda es más sobre los 60 que sobre los 62 que es un poco lo que también se está considerando como excepciones en el proyecto. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Veremos cómo sigue el asunto del plan Hidrapitá y los cronogramas para que la gente estábamos pasando el teléfono para que se puedan anotar los que... Un gusto, como siempre, encantado. Muy amable, muchas gracias.